No han notado que es difícil encontrar a un estadounidense que tenga poco acento a la hora de pronunciar nuestro idioma. Muchos de ellos son personas con estudios superiores, pero por algún motivo su pronunciación deja mucho que desear. ¿Y por qué sucede esto? Entremos un poco a la mente de un gringo para poder entenderlo. Y ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa si ellos no pueden pronunciar mi idioma? Yo estoy más preocupado en mejorar mi pronunciación de su idioma, el inglés. Bueno, cuando ustedes entiendan mejor cuáles son las razones de sus dificultades, al mismo tiempo van a darse cuenta qué cosas ustedes tienen que hacer para sonar como ellos. La piedra de tropiezo más grande de un estadounidense a la hora de hablar español es la habilidad de pronunciar nuestras eres. Esta es siempre la pregunta que se les hace para ver si pueden decir rrr. Can you roll your arms? Can you roll your arms? Y son pocos los que la dominan. Como he mencionado ya muchas veces, para que uno logre el sonido rrr, la punta de la lengua tiene que estar pegada al paladar. Si eso no sucede, la lengua no va a tener el apoyo necesario para empezar a vibrar. Los estadounidenses están acostumbrados a apenas tocar el paladar con la punta de su lengua y por eso no tienen el apoyo suficiente. Por eso, si quieren aproximarse al sonido rrr de un estadounidense, es aconsejable no apoyarse en el paladar. Dejen la punta de la lengua algo suelta del paladar, pues así van a crear justamente la inhabilidad de hacer rrr y les va a salir un sonido rrr y van a poder reproducir la R del inglés. Ahora observen estas dos palabras, raro y radio, que se pronuncian rare, rare y radio, radio. Para el angloparlante la R solo tiene una pronunciación rrr. Nosotros tenemos dos, rrr y rrr. En la primera palabra la A suena E y en la segunda suena EY. La E final en la primera palabra no se pronuncia, lo que sucede en muchísimas palabras en inglés que terminan en E. La O final en radio suena OU. Una cosa más, la D entre vocales, como en la segunda palabra, más suena como nuestra R, radio. Noten tantas variaciones. Las mismas vocales no suenan igual, no se pronuncian algunas. Ahora, si un estadounidense se encuentra con esta palabra en español, por asociación de las palabras que vimos anteriormente, va a mirar esto y decir quizás, raro, raro. Pues ellos piensan que todas las Eres suenan igual, o pueden asumir que si la A de rare tiene un sonido E. Quizás ese es el sonido aquí, porque la palabra se escribe parecida. Y como ellos consideran que las O finales siempre suenan OU, también lo van a decir así. Una palabra tan corta que se vuelve una pesadilla para pronunciarla. Uno le puede decir, mira, tenemos una sola pronunciación para cada vocal, es más fácil. Apréndete las vocales y ya estás hablando español. La R inicial siempre es R y la R entre vocales es R. Raro. Eso es todo. Pero aunque aparentemente las reglas son fáciles, ellos pronuncian por asociación a ciertos modelos de palabras y han sido adoctrinados toda una vida que les es difícil despojarse de su forma de pensar. El estado de Nevada, ellos pronuncian la D entre vocales como nuestra R. Nevada, Nevada. Venus y Aries son pronunciados así. Venus, Venus, Venus. Esta es otra característica en inglés. Si una vocal está en una sílaba en que no lleva el acento, la vocal puede volverse débil y suena como una A cortita. Puede ser la U como en Venus, puede ser la E, la I o la O. Y cuando suenan débiles siempre van a sonar A. Esto no sucede en todas las vocales de sílabas que no llevan la acentuación necesariamente, pero es muy común. La segunda palabra, Aries, Aries. Ahora, cuando un angloparlante se encuentra con un nombre de ciudad como Buenos Aires, su mente sufre para poder descifrar la pronunciar la pronunciación. Generalmente, Buenos lo pronuncian, Buenas, Buenas, Pues pronunciaron la O débilmente y la hacen sonar como una A cortita. Cuando dicen Buenos días, a menudo lo dicen, Buenas días. Aires se parece a Aries, y la van a pronunciar así. Buenas Aries, Buenas Aries. El angloparlante que sabe un poco más de pronunciación del español lo va a decir más aproximado a la pronunciación correcta, pero siempre va a sufrir con las Aries y quizás lo diga Buenos Aires. La H del inglés suena como nuestra J, pero más suave, como en corazón, Heart. Los gringos ya han sido expuestos a estos dos nombres, Joaquín y Juan. Ellos escriben sin acento a Joaquín. Ellos pronuncian las J de estos nombres tan suaves al estilo de su H que muchas veces ni se oye así, Joaquín, Joaquín, Juan, Juan. Así que para los que se llaman Juan, si alguna vez oyen que alguien dice uno, Juan, posiblemente los están llamando, pues suena casi igual. Centro, bufet y el nombre an. Centro es center, center. Y ya deben saber que en muchas palabras la T en combinación de consonantes NT puede dejar de pronunciarse así, center, center. La palabra bufet es de origen francés y la T final no se pronuncia. Y en francés se pronuncia bufet, bufet, con sonido E final. Para el angloparlante una E acentuada al final de una palabra es inusual. Y ellos en su afán de darle acentuación terminan diciendo EI, EI. Notan que la U en la palabra es una vocal débil y va a sonar como una A cortita. Entonces, bufet, bufet, bufet. La vocal A seguida de N es a menudo pronunciada así, N, N. Santa Fe es una ciudad en el estado de Nuevo México o New Mexico. Ellos lo pronuncian así, Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe. La A N suena N, la E final acentuada suena EI. Pero es más popular dejar de pronunciar la T de la combinación NT. Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe. Monterrey es una ciudad en California. Y también aquí no pronuncian la T de la combinación NT. Torpedo en inglés es torpedo, torpedo, torpedo. Noten el sonido I de la E. La D entre vocales suena como R y la O final suena OU, torpedo. Por eso a la ciudad Toledo en Ohio la pronuncian así, Toledo, 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 Toledo. Firme se pronuncia firm, firm. No se pronuncia la vocal I. Firm. Así que cuando ellos leen este nombre, que fue también el nombre de un huracán, omiten el sonido I. Irma, Irma, Irma. Rubio, rubia es blonde, blonde. La I final no se pronuncia. Así que cuando leen el nombre del río que se encuentra entre la frontera de los Estados Unidos y México, lo dicen así, Rio Grande, Rio Grande, Rio Grande. Ah, pero ustedes dirán, pero entonces ¿cómo se pronuncia Ariana Grande? Ellos lo dicen así, Ariana Grande, Grande con E al final. Élice es hilux, 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 hilux. Es como si las vocales se hubieran cambiado de posición, hilux. Por eso cuando leen este nombre lo dicen fílex, fílex. O de esta ciudad en California. Los fílex, los fílex. Ángel es angel, 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 angel. Por eso al pronunciar los ángeles, ellos lo dicen algo parecido. Los ángeles. Los ángeles, los ángeles. Algunos lo dicen los ángeles. Lo mismo digo yo, ditto, ditto. Noten ese cambio de pronunciación de la T entre vocales, como nuestra R. Ditto, ditto. Quemar, burn, burn. No se pronuncia la vocal U, burn. Así que al pronunciar burrito, ellos dicen burrito, 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 burrito. Tostitos. Tostitos. Tastiros. 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 Dope. Dope. Es droga o una persona estúpida. Noten el sonido de la O. O. Este estilo de pronunciar lo aplican al apellido López. Ellos lo dicen López, López, López. También a José. José, 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 José. ¿Se acuerdan del sonido E acentuado al final de una palabra? E, José. O Gómez, 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 Gómez. Sereno, calmado. En inglés se dice serene, 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 serene. Por eso cuando ven nombres como serena lo dicen serena, 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 serena. O selena, 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 ¿y cómo sería Selena Gómez en inglés? Selena Gómez, selena, Gómez. Hay una ciudad llamada Mesa en Arizona y ellos lo pronuncian Mesa, 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 Mesa. Ese sonido EY de la E también lo aplican en Las Vegas. Las Vegas, Las Vegas, Las Vegas, Las Vegas. El fenómeno del niño lo pronuncian con la ñ, aunque a su estilo. El niño, el niño. Para muchos se les es difícil pronunciar la ñ, así que hacen lo que algunos en Sudamérica también hacen. Pronuncian la ñ como ñ. El niño, el niño. Piñata lo dicen. Peñara, 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 peñara. Jalapeño lo dicen. Jalapiño, jalapiño, jalapiño. Muchas veces no lo escriben con la ñ, sino con n, y lo dicen. Guillermo. Para ellos es inusual pronunciar la doble L como ñ. Pero debido a la exposición del español en su país, ellos lo pronuncian al menos como si fuera una ñ y básicamente lo dicen de este modo. Guillermo, 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 que también suena mal. El apellido cabello lo dicen. ¿Y cómo dicen Camila? Camila, 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 Camila. ¿Y cómo sería entonces Camila cabello? Camila cabello, Camila cabello. En Vázquez pronuncian la u. Vázquez, Vázquez. En la ciudad canadiense de Quebec también pronuncian la u. Cuebec, Cuebec. En el nombre Miranda, la vocal I se vuelve débil y dicen M-renda, 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 M-renda. Este apellido suena Rolls, Rolls, Rolls. Así que si se encuentran con un nombre como este, algunos van a pensar que se pronuncia Roll, Rolls, Rolls, pero muchos saben cómo se pronuncia ahora, aunque lo dicen aún con acento. Raúl, Raúl. Adiós, que en forma de broma también lo usan para despedirse de vez en cuando, lo dicen A-R-I-O-U-S, A-R-I-O-U-S, A-R-I-O-U-S. Diferentes sonidos de vocal, vocales débiles que suenan A, D o T entre vocales que suenan como nuestra R, etcétera, etcétera. Lo que nos parece simple para nosotros, para ellos se vuelve complicado. Pero pienso que si ellos se dedicaran un poco más en detalle a analizar la pronunciación, podrían pronunciar tal cual nosotros lo hacemos. Y lo mismo puedo decir de nosotros en cuanto al inglés. Así que nunca se rindan. Como siempre digo, ustedes tienen la misma boca, lengua o garganta de un gringo. Todo es cuestión de practicar, practicar y practicar. Hasta la próxima.